Día número 49 de juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Recordemos que estaba en receso este juicio desde la tarde del día viernes, momento en que no le llegó un testigo a la fiscalía y tuvo que decretarse el receso de fin de semana, más temprano de lo que se esperaba el día de ayer. No hubo juicio oral por motivo de enfermedad de un familiar de uno de los tres jueces del Tribunal de Juicio Oral y hoy a las 9 y 17, pueden observar al expresidente Ricardo Martinelli, hay una situación y es que ayer el expresidente pidió a el juez presidente del Tribunal de Juicio Roberto Tejeira que le fueran eliminadas estas unidades con pasamontañas y armas de grueso calibre por considerar que es excesiva la seguridad y que estos caballeros de miembros del estamento de seguridad deben de estar en actividades que sean beneficiosas para la seguridad del país. Y el tribunal juez Tejeira, pese a que no estaba presente uno de los jueces, pues tomó la decisión de hacer la consulta al subcomisionado guardia, quien es el que está a cargo del traslado del expresidente Ricardo Martinelli de su residencia en San Francisco hacia Plaza Ágora, Betania, cuando tiene sus audiencias de juicio oral. Se hizo la consulta si necesitaba la Policía Nacional una nota por parte del Tribunal de Juicio para que eliminaran, suspendieran estas unidades con pasamontañas y armas con grueso calibre. Ya hoy estos uniformados estuvieron custodiando al expresidente en su traslado, pero dentro del vehículo no se bajaron. Los periodistas no nos percatamos de la presencia de estas unidades especiales, sin embargo, apenas hoy se abrió la sesión. El exmandatario Ricardo Martinelli hizo nuevamente la solicitud al tribunal, esta vez ya colegiado con los tres jueces, y ellos van a consultar sobre si les compete solicitar a la policía que elimine a los policías con pasamontañas y armas de grueso calibre debido a que la fiscalía y la querida manifestaron que es necesario que el expresidente Ricardo Martinelli tenga esta cantidad de unidades policiales y unidades especiales. Ahora, propiamente, les relato lo que ha acontecido en la mañana de hoy con el juicio oral número 49. El testigo número 18 es el abogado Rosendo Rivera, quien es supuesta víctima y querellante en este proceso. Por supuestas escuchas telefónicas, escuchemos a Ronier Ortiz, parte de la defensa, quien también se refirió a esta solicitud de Ricardo Martinelli para que se eliminen estos policías con pasamontañas. Bueno, se pudieron dar cuenta que el licenciado Rosendo Rivera manifestó iniciando su deposición en el interrogatorio que el correo que le pusieron de presente había sido editado. Cuando se le preguntó si sabía quién lo había editado, dice que no sabía quién lo había editado. Entonces, desconoce no saber quién es Rolando López. Ha manifestado que ha confesado un delito de prevaricato por el cual fue denunciado por la licenciada Alma Cortés, precisamente porque cuando uno atiende a una persona no puede estar atendiendo a la contraparte ni está pasando información de un lado para otro. Eso es bien pecaminoso. De ahí en adelante, las decisiones que tomó con relación a tratar de vincular a Martinelli no tienen ningún tipo de peso. Yo pensé que venía con algo más de fuerza, realmente es puras cuestiones referenciales. En algún momento manifestó que el fiscal lo llamó por teléfono, después dijo que no, que alguien le había avisado. Entonces, hay bastantes incongruencias en las cosas, cómo se fueron manejando, porque el despacho de Rosendo Rivera queda en la parte de atrás de la Fiscalía Auxiliar. Entonces, decir que él no sabía lo que estaba pasando, o cómo se comunicaban, o cómo el fiscal obtuvo su teléfono, son cuestiones que realmente están fuera de lugar. Con relación a los escoltas, esta vez los pasamontañas bajaron del vehículo, sin embargo, se hizo nuevamente la solicitud al tribunal. Bueno, el tribunal aclaró, lo que pasa es que el licenciado Cuevas trató de poner en duda al tribunal con relación a una decisión que es propia del tribunal. El fallo que se dictó con relación al cese de la medida, no contemplaba poner un ejército, pese a que ahora, producto de la modificación que hizo Varela, Ricardo va a tener un ejército en su casa, más de 120 personas. Entonces, el tribunal va a consultar, su comisionado dijo que pidieron la orden por escrito, y una vez está escrita, pienso que ellos van a cumplir con lo mismo, como debe ser. Por parte de la defensa de Ricardo Martinelli, se informó que Rosendo Rivera, quien es la persona que le dio testimonio por parte de la fiscalía hoy en el juicio oral, pues Rosendo Rivera ha sido demandado penalmente, por supuesto, delito de prevaricato, delito que se le imputa, en este caso en el sistema inquisitivo, que se imputa sin autorización de un juez de garantía, a los abogados quienes dan información a la parte contraria de un cliente. Rosendo Rivera fue abogado del expresidente Ricardo Martinelli, en el caso de una demanda civil por 30 millones de dólares, en contra del expresidente Juan Carlos Varela, y una demanda penal en contra de la dirigente PRD, Balbina Herrera, y se ha informado que él ha sido querellado, y podría ser un testigo no válido, según la defensa, presentado inconsistencias en su declaración, ante la fiscalía y ante la defensa creyente, y por supuesto ante el tribunal de juicio oral, quien está al final, quien va a valorar el testimonio de cada uno de los testigos. En la mañana de hoy, por parte de Rosendo Rivera, se ha mencionado al abogado Sarasqueta, Rodrigo Sarasqueta, a Charo Zama, y también a Juan Carlos Varela. Escuchemos al fiscal Aurelio Vázquez. No se puede retrotraer, echar hacia atrás, una información, que sale a relucir, en el tiempo, 2014-2015, sobre una información que se dio dos años antes, donde los actores, que hoy regentan el Consejo de Seguridad, ni siquiera existían, no estaban allí. Pero se mencionó al señor Juan Carlos Varela, por parte de la víctima. Él mencionó, él mencionó, él mencionó al señor Juan Carlos Varela, porque en su entendimiento, esas circunstancias se estaban dando desde el 2009, pero también mencionó, que el único culpable, de que esas circunstancias se dieran, fue el propio acusado. Por parte del abogado, del querellante víctima, y testigo de la Fiscalía, Rosendo Rivera, se ha dicho, que no ha sido notificado, de esa querella, presentada por los abogados, de Ricardo Martinelli, por el presunto delito, de prevaricato, en horas de la tarde, 1 y 30, reanuda el juicio, que se esperaba, que un receso, a las 10 y 40, era solo, de 5 minutos, sin embargo, el testigo número 2, de este día, por parte de la Fiscalía, tuvo un compromiso, una situación familiar, y no pudo estar a la hora, citada por la Fiscalía, así que, se abrió este receso, hasta la 1 y 30 de la tarde, y no tenemos certeza, de la identidad, del próximo testigo de la Fiscalía, si se ha informado, que es una de las presuntas víctimas, de las supuestas, escuchas telefónicas, ilegales, ya para concluir, esta entrega noticiosa, le informo, que por parte, de la defensa, Ricardo Martinelli, se ha dado a conocer, que ya fue entregado, el pasaporte italiano, de Ricardo Martinelli, Berrocal, hace unos 10 días, a la oficina judicial, que recordemos, que esta fue una, de las disposiciones, o ordenanzas, o ordenanzas, del tribunal, de juicio, ese 11 de junio, cuando, se otorgó, el cambio de medida, y se concedió, la medida, de arresto domiciliario, al ex gobernante, de Panamá, Ricardo Martinelli, 1 y 30 reanuda, este juicio oral, yo soy Linda Abraham, y estas son imágenes, de Carlos Fitzgerald, de San Opinion, de San Opinion, de San Opinion, de San Opinion, de San Opinion,